Como te seguía diciendo, chanchito, la verdad es que quiero modificar mi casa, ya amplié la zona, el parque se fue un poquito más atrás Y la verdad es que tengo muchas cosas que... he pensado muchas cosas que hacer en mi casa Tengo de verdad... ¿Por qué me estás... ¿Por qué me estás dando tocino, chanchito? Ay, chanchito, de verdad, eres un tonto, ¿qué haces jugando con tocino? Ay, miren qué bonito es mi cerdito, chicos Tienen que decirme en los comentarios qué nombre le pondrían a un cerdito, la verdad Ay, miren cómo juega con la tierra, se fue esta bajito No te preocupes, chanchito, yo te he entrenado para que subas Así que, chicos, mientras que ustedes me ponen en los comentarios qué nombre le pondrían a chanchito Yo le daré un corazón y, por cierto, un reto de likes Vamos a poner para este video mil likes, chicos Así que no se olviden de dejar tu like y suscribirse para más videos como esto En este momento no hay palabra porque ustedes van a elegir el nombre de chanchito de cerdito en los comentarios Pero bueno, oye, cerdito, qué tanto estás jugando aquí con la tierra ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? Ay, ya no sé a dónde... Ahí está cerdito, ay, qué bonito que es Está travi... ¡Oh! Te encontraste a otro cerdito random por aquí Ese creo que es el cerdito de Epic Hablando de Epic Miren Epic tiene una nueva... Uy, veo como un duende verde, no sé por qué Creo que debe estar configurando algo Epic en su computadora y por eso se ve... Uy, otro cerdito, no, bueno Chicos, por cierto, Epic ha modificado su casa Y como ha modificado su casa vamos a ir a preguntarle ¿Cómo es su casa para ir a verla? Por cierto, chanchito, te quedas aquí, por favor, en la casa No vayas a hacer travesuras Chanchito Ven aquí No puede ser, nunca me hace caso, cerdito Ven aquí, cerdito, bueno Cuidado que Epic nada más digo que es pato Un chanchito ¿Mora? ¡Hola, Epic! ¡Hola, qué tal, morita! ¿Cómo estás? ¡Eh, qué hace chancho robándose mi nada! ¡Mi comida! ¿Qué le pasa? Bueno, es mi cerdito ¿Es tuyo? Es mío, es mío Precioso, hermoso Oye, tu cerdo está destruyendo mi casa, ¿eh, mora? Tú ya destruiste tanto tu casa que tuviste que hacer una nueva No, no, no Espero que el cerdo lo repare Nomás voy a decir eso Yo espero que me... ¡Uh! ¡Uy! Cerdito se llevó Se fue No fue mi culpa, Epic Solo te voy a decir que ese cerdo cada vez que entra a mi casa Siempre rompe algo y no lo arregla Nada más voy a decir eso Yo espero que él lo arregle luego, luego, pero bueno Vive en tu casa porque voy a tirarle tenentes a su casa, ¿eh? Vive en tu casa ¡Ey, ey, ey! Yo mi casa no tiene nada que ver con lo suyo Por cierto ¿Qué pasa? Esa es tu nueva casa, ¿verdad? ¡Ah, sí! Te presento mi humilde casa, Zamora ¡Qué bonita está! ¡Oye, Epi! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahí voy, ahí voy! Sube, sube ¡Ay, tu casa está muy bonita! Por cierto, Epic, mírame ¿Qué pasa? ¡Ay, Epi! Pero bueno, tu casa está muy bonita No como tú, ¿no? Tú sí estás... ¡Ey, ey, ey! Más, más cuidado con ese lenguaje Que estamos en una casa de lujo, ¿eh? Oye, pero tu casa... No, no Tu casa parece una casa de Barbie, ¿no? Todo rosita ¡Es por la película, Mora! ¡Soy muy fanático de esa película! Oye, por cierto Tú cada vez estás más pelirrojo Ahora tienes esto de cerdito ¡Ay, no! ¡Ay, te ves... Voy a decir... ¡Ay, el rey chanchito! No lo voy a repetir más Pero te ves bonito nada más con ese traje Escucha, Mora ¿Ves que el rey marito tiene su imperio de jolutas? Yo voy a tener un imperio de chanchos y puercos y cerdos ¿De verdad? ¿Y yo cómo puedo tener un imperio de dragones? ¡No, no, tú no puedes, tú no puedes! ¡Yo soy el dragón! ¡Eh! ¡No, no, tú no puedes, tú no puedes! ¡Mi casa debería ser estilo... ¡Eh! ¡Hermano! ¡Eh! ¿Qué pasa, trollcito? ¡Ese traje lo que me pediste! ¡Un spawn de cerdos para tu imperio! ¿Dónde lo pongo? ¡Ah, ya! Este... ¡No, no, no! ¡Depues lo recojo! ¡Depues lo recojo! ¡No lo pongas! ¡No! 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 ¡Ese chanchito tiene un sombrero! ¡Mira! ¡Es un chanchito vlogger! ¡Es un chanchito vlogger! ¡Uy! ¡Mira! ¡Tiene un micrófono! ¡Increíble ese cerdito! Pero bueno No pasa nada Amigo Epon Tú hay que seguir La vida sigue ¡Así es! La vida sigue ¡Claro que la vida sigue! ¡Mira! ¡Migo Epon Yo no te puse esos cerditos! ¿Ok? ¡Eso no es lo que aventó en mi video! ¡Ya! Ok, escúchame, escúchame, mora Este, vamos a ver la casa de André Porque la casa de André También cambió mucho ¡Vente, vente, mora! ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos! No se preocupe Yo me quedo acá en la casa de André No se preocupe ¡Vente, vente! No pasa nada Soy su hermano mayor Y tengo llave de su casa ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! Ah, bueno ¡Qué amables son Justamente en este momento Cuando yo me he comportado tan mal Amor, amor, escúchame Mira, acá está la super grande Tele, André Ok, bueno Está bien Pero bueno, André Enséñame un poco Cómo está tu habitación Todo esto Porque vi que tu casa está cambiada Esta es mi cocina Hay galletas Hay leche Hay café Ajá ¡Ay, Dios mío! Bueno, ok Me quedó donde está Acá viene el refil Con mucha comida Como puedes ver Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Mira, acá tengo dos hamsters ¿De qué tengo dos hamsters? Sí, qué bonito Mira tu habitación Tienes gatitos por aquí Muy bonito, la verdad Ah, demasiado bonito Ajá Muy bonito Aquí Ay, pero bueno Ya me voy de tu casa Porque la verdad Vale Es que Muy bonita Pero bueno Me voy a ir por algo de almorzar allá, André Te sigo Ah, ¿vienes conmigo a almorzar? Atrás tuyo, atrás tuyo Ok, ok Mira acá, mira acá, mira acá Arriba el árbol, al árbol Ah, ¿cómo llegaste ahí, tonto? André 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 de la selva Que bonito Eh Cuidado Te caíste en la casa de Saku Que por cierto Hace tiempo No hablo con ella Eh, pero existe Existe el Discord Existe el Discord Qué pacha Ya sé, ya sé Pero vamos Vamos a almorzar Que cada vez se hace más tarde Y tengo mucha hambre Porque no he comido hace tiempo Uy, yo también No he comido nada De hecho ahorita los cerdos que le puse en su casa a Epic Le dicen Me lo voy a comer Certo Certo Bueno, pero lo tiro ahí No pasa nada Vamos a almorzar Vamos a comer ahorita Pero ahorita te pedimos, camarardo, ¿ok? No te preocupes Ok, pero no se tarde Sí, no se preocupe Adiós Ven, André Espérate, ven Mira, mira Está dada de Lía Parece que está en una cita Que no te vean, que no te vean Escóndete, escóndete Ok, ok, ok Ay, qué bonitos ojos tienes, Agar Ay, yo creo que los tuyos son mejores, Lío No, los tuyos son mejores No, no, no Los tuyos más Los tuyos mucho más No, los tuyos mucho más Ay, no Yo no pienso eso Los tuyos multiplicados por mil Ay, pues uno siempre uno más Los tuyos infinito más uno No, los tuyos todavía más ¿Sabes qué? Los tuyos Oye, oye, oye Me gustaría ser gato Para vivir mis siete vidas contigo Mira lo que le dice Me gustaría ser un puerco ¿Por qué? Para hacerte Se dieron un beso, André André, Ana Garilí Se han dado un beso de Minecraft